Durante este 2020, por la pandemia del COVID-19, las denuncias por incremento a los costos de trámites en oficinas públicas han sido más constantes. Un ejemplo de ello es la expedición de actas de nacimientos, las cuales, a pesar de tener un costo fijo en Oaxaca de 100 pesos, personal en las oficialías locales solicitan hasta 300 pesos. A las oficinas de Meganoticias se ha reportado el caso particular de la Oficialía del Registro Civil en Santo Domingo, Tehuantepec. Estoy tramitando un acta de nacimiento y llego a la oficina, cuando sé que el acta de nacimiento vale 100 pesos, la señorita, el joven que me atiende, me cobra casi 2.96 pesos por un acta. Yo le digo, yo solicito un acta ordinario, no lo quiero urgente. Me dicen que no hay un formato de ordinario ahorita, que todo es urgente. Le digo, no se vale con esta pandemia. Para Jiménez Montero, la determinación que toma el personal de la Oficina del Registro Civil es parte de la corrupción que opera en el gobierno, que daña principalmente a la población y a los que menos tienen, más aún con la difícil crisis financiera por el COVID-19. Y no nada más para mí, porque en la oficina a la afuera hay personas que vienen de Guivea de Jumbo. No conozco toda esa zona, pero también se encuentra con este caso que vienen, le encargan porque vienen a vender su producto de café, de no sé qué, y le encargan un acta de nacimiento y se encuentra que son 300 pesos cuando le dan 100 pesos para el acta de nacimiento. Este tipo de denuncias han sido frecuentes entre la población, a pesar que la Dirección Estatal del Registro Civil ha informado que el precio general por la actualización de un acta es de 100 pesos, al igual que no existen trámites urgentes donde se pueda duplicar o triplicar el costo de un trámite. A pesar de ello y de las constantes denuncias expuestas en redes sociales, nada se ha hecho para combatir estas malas prácticas. Gracias por ver el video.